Hola, hola mis niñas hermosas. Gracias por estar nuevamente conmigo. Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo un tutorial de maquillaje donde estoy utilizando tonos morados, también de delineador estoy utilizando uno en verde. Quizás de lejos se note que es negro, pero no chicas. Estoy utilizando varios productos nuevos para mí de una nueva colección de Wet n Wild aquí en México. En su mayoría los productos de Wet n Wild los pueden conseguir en las tiendas bellísimas por si tienen alguna duda chicas. Como les digo estaré probando varias cositas, entonces espero que se queden a ver el video, que les guste este maquillaje para que ustedes también lo puedan hacer. Y si quieres hacerlo por favor quédate viendo el video porque ya comenzamos. Voy a comenzar con la piel, así que voy a aplicar este primer spray de Wet n Wild. Va a hidratar la piel, la va a refrescar un poquitito, así que vamos a aplicarlo sobre nuestro rostro limpio. Después de que se seca el primer, vamos a aplicar un primer que nos ayude a matificar. Estoy utilizando este de Kiss New York. Nos va a ayudar a afinar poros, va a matificar. Entonces utiliza uno adecuado para tu tipo de piel. Voy a la base, estaré utilizando esta de L'Ur Wonder Mate. Es una base matificante de alta cobertura. Esta vez lo estoy aplicando con una seal sponge, pero puedes hacerlo con una esponja, con los dedos, con lo que tú quieras. De corrector me voy a aplicar este que es un poquito más claro porque quiero que se ilumine la zona de la ojera. Para sellar mi maquillaje voy a utilizar este polvo que es muy finito. Lo voy a aplicar con una brocha generosamente en la zona de la ojera. Vamos a la ceja. Voy a utilizar este lapicito y voy a cepillar un poco mi ceja. Después voy a ir trabajando el lápiz en mi ceja para rellenar los huequitos que me faltan. Hasta que quede el acabado que a mí me gusta. Voy a las sombras. Primero que nada es importante aplicar un primer de sombras. Estoy utilizando uno en tono nude y lo estoy difuminando con una brocha sintética. Tomaré una sombra vainilla para sellar mi primer de sombras y que el difuminado sea mucho más fácil. Así que lo aplico por todo el párpado. Vamos a las sombras, chicas. Así que voy a tomar un cuarteto de estos que están muy lindos. Voy a agarrar el color cafecito. Es un tono medio, no es ni muy intenso ni muy claro. Con una brocha de difuminar lo voy a aplicar por toda mi cuenca. Y también lo aplico un poquito en la esquina de mi ojo. Tomo otro cuarteto de sombras y voy a agarrar este tono que es más clarito. Tiene un subtono un poquito amarillito. Lo estoy aplicando al final de esta sombra para que se vea una transición muy bonita. Como quiero un poquitito de más intensidad voy a agarrar este tono chocolate que es completamente mate. Y simplemente lo voy a aplicar en la esquina de mi ojo y también en el lagrimal si quiero un poquito. Voy a tomar el corrector que utilicé en la ojera con una brocha sintética y vamos a hacer aquí un trazo que sea al final de nuestra cuenca. Y después lo voy jalando hacia abajo como si fuera una C que se va desvaneciendo hacia la raíz de las pestañas. El tono que voy a agarrar es este que tiene reflejos doraditos, un poquito rosas. Lo voy a aplicar con una brocha bien pequeña encima del corrector que apliqué concentrando bien el color. Y la verdad esperaba que se viera como más brillante y no. Así que ahorita vamos a aplicar otro color. Luego voy a aplicar una sombra morada que es con brillos. Lo voy a aplicar en los dos extremos de mi ojo donde no he aplicado sombras. Lo estoy aplicando con una brocha pequeña. Voy difuminando sin tapar mi color claro que ya apliqué, chicas. Entonces vamos a difuminar todas estas sombras. Voy a agarrar este color brillante que es como un vainilla con muchos destellos, con una brocha de silicón bien delgadita. Y lo voy a aplicar aquí en el arco para sobresalir esa zona para que se note ahí el brillo. Vámonos al delineado. Voy a utilizar este verde que está preciosísimo. Es un delineador líquido con una brocha bien fina. Así que me va a permitir hacer el delineado muy delgadito. Estoy haciendo mi delineado con colita que me encanta. Y vean qué color tan precioso. De pestaña postiza estoy utilizando esta de Marifer en 3D. Voy a tomar este lápiz morado preciosísimo que tiene destellos porque lo quiero aplicar en la línea de agua inferior y también por debajo de las pestañas inferiores. Vamos a aplicar bastante cantidad y después con una brocha vamos a difuminar un poco. Si quieres que esto te dure todo el día, toda la noche, aplica un poco de la sombra morada para sellar este lápiz. Que no se corra y vamos a difuminar bien el color que quede muy lindo. No se me puede olvidar aplicar un puntito de luz en el lagrimal. Así que estoy utilizando esta paleta de Dermatis que es lo máximo. Voy a tomar el tono cromático verde y lo voy a aplicar en el lagrimal. De verdad que queda preciosa esta sombra. Y como me encanta, también la voy a aplicar debajo de la ceja. Me voy a aplicar máscara de pestañas. Estoy utilizando esta que es a prueba de agua y la verdad es que me gusta muchísimo. La aplico en pestañas superiores y también en las inferiores. Regresemos al rostro. Voy a utilizar este rubor que está horneado, que tiene ya destellos. Es un tono naranjita. Así que lo voy a aplicar en mi pómulo. Y como pueden notar, ya da una iluminación muy bonita. Así que vamos a dejarlo así. Para el labial voy a utilizar este en acabado mate de Kiss New York. Les dejo el tono en la caja de información. Tiene un subtono un poquito rosa. Así que encima la voy a aplicar este gloss de Wet n Wild. Que viene más naranja. Entonces la mezcla va a quedar muy linda. Porque quería unos labios nude, pero no tan rosas. Y listo, hermosas. Hemos acabado con este maquillaje. La verdad está sencillo hacerlo en cuanto a tonos un poquito diferente. Con un delineado verde. Que no es que se vea tan excéntrico. Se ve lindo. Así que espero que tú lo hagas. Si recreas este maquillaje, recuerda que me puedes mandar alguna foto a mis redes sociales. Mis redes sociales siempre están aquí abajito en la caja de información. Así que despliega y sígueme por ahí. Gracias por haber visto este video. Les mando muchísimos besos. Gracias por su amor, por su cariño, por sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.